Y tenemos que hablar de uno de los espectáculos del fin de semana que realmente, esto causó furor entre todos, porque los auténticos decadentes trajeron la fiesta nacional, sí, así como se llama su show, la fiesta nacional aquí al Teatro Mercedes Sosa. Y es que eso se vivió, una verdadera fiesta de dos horas en la que nadie se quedó sentado en su lugar. Realmente los fanáticos coparon todo el Teatro Mercedes Sosa, que se convirtió en una suerte de lugar bailable, te podría decir. Dirías que sí, empiezan a sonar los decadentes, no te podés quedar sentado. Escuchen cómo sonaban y ya les contamos. Bueno, ahí vemos la escenografía. La escenografía está exactamente igual, muy parecida a la escenografía que utilizaron para grabar el MTV Unplugged, grabado el año pasado, en 2018, que causó furor también, que fue buenísimo. Y que dio este puntapié para que los decadentes inicien esta gira nacional con su show, fiesta nacional, que está siendo un éxito en todo el país. En nuestra provincia se presentaron con dos funciones en el Teatro Mercedes Sosa, sábado y domingo, dos funciones colmadas de público y con esta fiesta, con este marco impresionante. Una alegría estar acá. Estamos re contentos haciendo una gira así de teatros, con este show que es acústico, que es un poco diferente. Y se nos está dando como esto, ¿no? De hacer una gira con escenografía, con teatros, que es algo que nunca hicimos. Y nos está yendo bárbaro, la gente le está gustando muchísimo. Lo estamos llevando por todo el país y por lo máximo que podemos de Latinoamérica también. Y nos sorprendió bastante porque era como una apuesta, ¿no? Cuando empezamos a ensayar, era distinto y es que todo lo distinto te causa una duda. Y ya desde el primer show vimos lo que pasaba con la gente y sigue pasando. La verdad que es una fiesta y estamos re contentos. Yo pienso que no se lo esperan, pero después les gusta. Porque es algo parecido también, ¿no? Tiene algo parecido. Lo único que cambia es el tema de que no hay electricidad. Entonces las guitarras son acústicas y se escuchan más las percusiones, se escuchan más. Los instrumentos también son especiales, así que está muy bueno cómo se escuchan los decadentes antes de la época eléctrica. No, decadentes del 30, bueno, del 20. A mí me gusta más, acústicamente es mucho más lindo que tocar al aire libre, que no te escuchás nada, que es medio frío. Se dan muchos momentos de silencio, de silencio total, ¿viste? Cuando las canciones bajan mucho. Ah, los decadentes, ¿no? Que difícil. Y al mismo tiempo es un show muy que cuando hay que bailar la gente baila. ¡Vamos! ¡Vamos!